Hola, niños. El día de hoy en la clase de música vamos a aprender lo que es un musicograma, ¿sí? Y como todavía estamos en septiembre, pues vamos a aprenderlo con una canción muy mexicana que se llama la culebra. ¿Qué instrumentos vamos a necesitar? Nuestro cuerpo, nuestras manos, chasquidos y piernas, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. ¿Qué será un musicograma? ¿Qué es un musicograma? ¿Ya habías escuchado esa palabra? ¿Los conoces? Si no, pues los vamos a ir conociendo durante todo este tiempo. Porque un musicograma es un dibujo o un gráfico que nos ayuda a comprender la música, a mirarla y escucharla de una forma más activa y más fácil, ¿sí? Cada imagen en un musicograma tiene un sonido y un tiempo. ¿Sí? La imagen donde tenemos las florecitas, ese es un musicograma. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que las flores son un sonido. Cuando la flor es grande, quiere decir que el sonido es fuerte. Cuando la flor es pequeña, quiere decir que el sonido va a ser un poco más suave, ¿sí? Pero que es el mismo sonido o el mismo ritmo. Del otro lado tenemos las que se llaman figuras musicales. Si nosotros aprendemos a tocar música utilizando los musicogramas, después va a ser más sencillo que aprendamos música con las figuras musicales. ¿Sí? Las figuras musicales son las que nos dicen cuántos tiempos tiene una pieza musical, ¿sí? Cómo se va a tocar y todo. Poco a poco vamos a ir, vas a ir viendo cómo vamos a ir enlazando los musicogramas con las figuras musicales y vas a ir aprendiendo mucho, mucho sobre música. Y nos vamos a divertir bastante. Ahora, vamos a cantar o a tocar una canción que se llama La Culebra, que es una canción mexicana, que es una canción que se toca con mariachi utilizando unos musicogramas. Es muy sencillo, fíjate. Para esta canción de La Culebra vamos a utilizar estas imágenes que tenemos aquí. Estas van a formar parte de nuestro musicograma. Cuando veamos la manita sobre la pierna, quiere decir que vamos a tocar así, velo haciendo junto conmigo. Cuando veamos las manitas así juntas, quiere decir que es almada. Cuando veamos las manitas así, quiere decir que es tasquido. Cuando veamos las manitas así de lado y que trae unas onditas, es frotar las manos. Cuando veamos el pie, pues es un pisotón. Y cuando veamos el dedito así significa silencio. Significa que vamos a guardar silencio, que no vamos a tocar. Ahorita, para la canción de La Culebra, solamente utilizaremos golpe en las rodillas, en las piernas, palmada, frotar las manos y chasquidos. Además del silencio. El pisotón todavía no. OK. Cuando el video empiece, cuando empiece el musicograma, vamos a ir viendo una línea roja debajo de cada imagen. Eso significa que vamos a tocar la imagen que se ve ahí. Por ejemplo, ahí tenemos la línea roja debajo del aplauso. Eso quiere decir que vamos a hacer un aplauso. Cuando la línea roja esté debajo del chasquido, hacemos así. Cuando esté debajo de las manitas, de la manita en las piernas, pues es así. OK. Vamos a tratar de irlo haciendo primero sin sonido. Vamos a ver qué tal. Musicograma La Culebra. Fíjate. Ahí, debajo de las manitas está el rojo. Y luego viene un silencio. Y luego otra vez vamos a hacer así. Rotar, rotar, rotar. Otra vez. Y luego aplauso. ¿Qué estás haciendo, mi sana? Y luego silencio. Y luego silencio. Frotamos, rotamos, frotamos, frotamos, frotamos. Frotamos, 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 frotamos. Y palma, palma. ¿Qué hiciste, mi sana? ¿Eso es música? Dicen. Pero si no escuchamos nada y no entendimos. Lo que pasa es que estamos siguiendo el ritmo, ¿sí? Pero como ahorita lo hicimos sin música, ¿qué fue eso? Vamos a hacerlo ahora con música. ¿Lo quieren hacer con música? 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Bravo! Vamos a tratar de seguir practicando todos los días. La siguiente semana nos vamos a aprender una canción que es también mexicana, un poquito más complicada. Entonces, vamos a tener que seguir trabajando con esta canción de La Culebra. Muy bien, chicos. Nos vemos, sigan practicando. Que pasen bonito fin de semana. ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!